Primero no es un informe, yo creo que es el último coletazo de Trump, que afortunadamente ya no está en nuestras vidas, y desde luego ningún país como Estados Unidos, por ejemplo, puede decirle a una democracia como la española cómo funcionan nuestras libertades, y en este caso nuestra libertad de expresión y nuestros medios de comunicación. Así que niego la mayor, y particularmente niego que la administración Trump, precisamente la administración Trump, le pueda decir nada a un país como el nuestro, y mucho menos a la libertad y a la dignidad de los medios de comunicación españoles. Gracias. Gracias.